varios fueron los compromisos que en materia de seguridad para buenaventura asumió el ministro de defensa carlos holmes trujillo en su visita a la ciudad entre ellos la presencia de un escuadrón anti extorsión que estará conformado por 23 uniformados con los que se intervendrá este delito que cada vez crece en el distrito otro anuncio fue la puesta en marcha de un grupo especial de la lucha contra el hurto que estará integrado por 60 uniformados y es el segundo que se lanzará en colombia precisó el alto funcionario la policía nacional enviará el cuerpo élite anti extorsión conformado por 23 uniformados para intervenir las diferentes modalidades de extorsión a este esfuerzo se sumará el gaula militar con un plan de trabajo coordinado dirigido a reducir la extorsión por su parte el alcalde víctor hugo vidal piedraíta precisó que las propuestas hechas por el ministro son de vital importancia para la ciudad sobre todo cuando se atraviesa por una crisis de seguridad el aumento de robos y delitos de extorsión entre otras situaciones nos deportaron incluso nuestras propias expectativas en materia de decisiones de reforzamiento de la fuerza de presencia del estado acá en buenaventura entendiendo pues la misma realidad económica que tiene el distrito de buenaventura pues quisimos plantearle al ministro que pues que se comprometiera lo que más pudiera en términos de de recursos bueno ahí se hicieron algunas cosas de tomar algunas medidas que tienen que ver con el tema marítimo y con el tema también acá en la zona terrestre el mandatario expresó que con la intervención del estado se espera que la situación en materia de seguridad mejore en el distrito y que la ciudad pueda recorrer la calma que poco a poco ha ido perdiendo por el accionar de unos pocos que quieren generar su sobra en la comunidad el estado ¡Gracias!